Hola mis chicas, espero que se encuentren súper bien, el día de hoy quise grabarles un videito así pequeñito, algo de la tienda, relacionado a la tienda, ya que le estuvimos invirtiendo un poquito más de dinero, estuve comprando otros productos, la verdad es que ya tenía bastante tiempo que no hacía esto, y pues ya era justo y necesario hacerlo. El día de ayer fuimos y surtimos normal, como lo hacemos cada domingo o cada lunes, yo ya les he mostrado como es como surto, y también les he mostrado la tienda donde vamos a surtir, en esta ocasión chicos no les pude mostrar la tienda, si les voy a dejar la dirección, si les interesa les voy a dejar donde fuimos a surtir ahora, fue a otra barrotera, y de hecho fueron dos negocios diferentes, porque nos habían recomendado mucho ir a esos lugares, así que fuimos y la verdad que sí, sí nos agradó mucho haber hecho estas compras, fue una inversión no sé si poca o mucha, ahorita les voy a decir a detalle cuánto fue lo que invertimos, y también les voy a mostrar lo que compramos, como les digo me hubiese gustado haberles grabado más, o sea relacionado a la tienda y todo eso, pero ahorita traigo una molestia en mi cuerpo, ya que me estuvo saliendo una bolita en la parte de atrás de la pierna, y no me deja caminar mucho chicas, la verdad es que es una molestia muy muy grande, no puedo estar ni sentada ni parada, o sea si me siento un ratito, después empieza la molestia, si camino empieza la molestia, y el día de hoy comencé con tratamiento, pero es que en serio, es una bolita, no está tan grande, pero aún así sí molesta bastante, pero bueno, les voy a grabar un poquito, y pues yo espero que les guste, así que pues acompañen. Bueno, ahorita vamos llegando chicos, pero quisimos primero comer porque nos la pasamos un buen de rato, lo que no nos gustó de esta nueva barrotera, es de que sí tardan bastante en atenderte, pero pues valió la pena, sí, yo siento que sí va a valer la pena, así que pues bueno, ahorita ya me vengo para la tienda, y les voy a mostrar las compras que estuvimos realizando. Vean, oigan, ahorita no tengo tan vacío, porque les digo que el día de ayer estuvimos surtiendo, solamente que sí falta rellenar, como estas cosas, pero no está ahorita tan vacío. Vean, ahí está, nada más que te pongo esta luna, porque a veces cuando llueve salpica el agua ahí, y pues para que no se moje este producto, pues lo ponemos ahí, que no se moja la verdad, pero por sí o por no, ya ven. Pero vean, así es como tengo ahorita la tienda. Y bueno, algo que ya me hacía falta surtir era desechable, que como les digo, fuimos a otro lugar, a un lugar nuevo, que se encuentra ahí por Infonaví, los fresnos, para los que son de aquí a Tepic, ya ubican, es ahí por el puente, sobre la avenida Insurgentes. Este, pero estuve comprando desechable, también estuve comprando lo que es el papel higiénico, esto, que también fue en la misma tienda donde compramos. También algo que estuve comprando fue la croqueta, chicas, me salió bien barata ahí. Aquí está la marca que más vendo, porque es económica, la verdad la pedigree casi no me buscan más que en sobres, eso sí vendo, y para gato es esta marca también la que más vendo, y la verdad es que me salieron bien baratas. Esta yo la estaba comprando ya en 600 y feria, y este me salió en 500, ¿cuánto? 500, miren, les voy a dejar los precios para no echarles mentiras, ¿verdad? Pero este sí ya la estaban comprando, yo la estaba comprando ya en 620, y me salió súper más barata las tres, de los tres. Ya este, nada más vendía yo adulto y para gato, y ahora ya le estuve metiendo cachorro, que también nos buscan mucho la croqueta de cachorro, y pues ahí está. También ya estuve comprando el bulto de maseca, en serio que yo nomás compraba piezas, chicos, casi diario compraba 4, 4, 4, y pues este, porque nada más podía así. Les digo que ahora que estamos aquí en la casa nos está yendo muchísimo mejor. Al igual también ya compré el bulto de harina y de arroz, porque les digo, yo compraba por piezas, y pues ya no, pues la verdad es que ya no la hacía, ya era necesario hacer las compras así, y pues gracias a Dios, hoy pudimos hacerlo. También les cuento que estuve comprando foco del ahorrador y también del económico, de este, que aunque no crean, también todavía lo compran. Estuve comprando también pues el vape, que ahorita se vende muchísimo. También el chocomil en lata, que la verdad yo no lo había vendido, siempre vendo sobrecitos, pero ya ahora quise meterle este chocomil en botecito. A ver qué tal, a ver si se vende bien, esperemos que sí. Algo que no podía faltar también era el puré, ese también ya me conviene comprarlo así, les digo, yo compraba por piezas, y pues no, chicas, ya no, ya no era suficiente. Entonces les digo, estuve comprando ya todo, y la verdad es que estoy bien contenta por, por haber logrado hacer esas compras. También, ahí va mi hija en friega. Es que pobre, yo casi no puedo cargar ahorita cosas, por lo mismo de lo que les dije, de la bolita que me había salido. También estuve comprando ya el cartón de el suavitel. Compré de dos presentaciones. Y también estuve comprando ya la caja de veladoras, porque también ya no la hacía comprando así de por pieza. Oiga, algo que no podía faltar era el jabón blanca nieves, que es el que más se me vende en jabón en polvo, el de cuartito y el de en medio. La verdad que este no podía faltar, porque les digo, este es el producto que más se vende en cuanto a jabón. También ya compré cajas de cloro, downy en presentación de un litro, y también un salvo más grande. Yo les voy a mostrar ahorita qué presentaciones yo tenía antes, para que vean la diferencia. Y también este suavizante que también se nos vende mucho, que es el ensueño, también de un litro. Yo les digo que yo tenía nada más en presentaciones así pequeñitas, vean. Todos así y ahorita ya le metimos de un litro. También este aceite, que es el nutrioli. Vamos a ver qué tal se vende. Vean. Porque yo nada más del que vendía, vendo más bien, es del cristal, del aceite cristal. Son los únicos aceites que yo vendo, así que le metimos de nutrioli. Y a ver si le metemos también de otra marca, para ya tener más variedad aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, es así como ya estuvo quedando todo ya acomodadito. Ahí está ya todo, se mira súper bien surtido, y la verdad que me gustó mucho que se haya hecho. Esta compra. Y pues vean. Y bueno, aquí abajo de la mesa, es donde ponemos todo lo que nos faltó. Más bien lo que nos sobró para poner acá en los anaqueles, ya que está lleno y no me gusta tener todo amontonado. Aquí es donde lo ponemos. Y pues ya se va acabando algo, y obviamente vamos sacando de aquí más producto. Y pues esto fue lo que me sobró. Vean. El carisma, sí, no lo abrí para nada, porque ahí tengo bastante. Y pues vean, ahí está lo que nos quedó. Y bueno, chicas, les cuento que esta inversión fue de $8,300 aproximadamente. Ya el día de ayer le estuvimos surtiendo también, fueron $5,000 pesos. Así que pues sí se le estuvo esta semana invirtiendo algo de dinero en la tienda, que esperemos que nos siga dando frutos como hasta ahora, porque como les digo, gracias a Dios, nos está yendo súper bien aquí. Así que pues les agradezco todo el apoyo y gracias por seguir aquí. Si este video les gustó, los invito a que me regalen su like. Y también para las personas que son nuevas, los invito a que se suscriban a mi canal. Así que pues bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que para la próxima vez... Ay, perdón, que vaya a la barrotera y donde compramos las demás cosas. Espero ya poderles grabar. En esta ocasión les digo, por la molestia que traigo, pues no puedo grabar bien como se debe. Pero pues bueno, chicos, cuídense mucho y nos vemos para un próximo video, ¿ok? Bye.